Eso es lo que se... bueno, incluso en el Parlamento. ¿En el Parlamento? No, supuestamente van a hacer teletrabajo. Claro que sí. Porque es así, eliminaron las sesiones ordinarias. Si es necesario pueden convocar a una sesión extraordinaria, pero hasta el 1 de abril queda suspendida toda reunión en el Parlamento. Sí, pero viste que Martín Lema dijo, por ejemplo, que el trabajo parlamentario va a continuar tomando todas las precauciones y se intenta promover justamente el teletrabajo. Ayer, por ejemplo, los taquígrafos de la Cámara de Representantes trabajaron desde sus casas. Mirá, entonces en el Parlamento también va a haber teletrabajo y así nosotros vamos a seguir conociendo a los parlamentarios, a los nuevos, a los que se están estrenando en ese rol en esta sección que hemos de llamar nuevos parlamentarios. Escuela, liceo, facultad de agronomía y alguna otra cosa. No tengo ninguna formación específica, fui taximetrista durante unos 15, 16 años y a su vez, digamos, mi formación gremial y sindical fue alrededor de las cooperativas de producción y así llegué a ser secretario general de la Federación de Cooperativas de la Producción entre otros cargos que tuve símiles. Abogado y escribano, me recibí el mismo día de ambas carreras. Terciaria, universidad de Derecho. Soy de ocupación productor de hortalizas orgánicas, comunicador por radio de los aspectos ambientalistas. Alcalde. Fui dos pérdidos alcalde, electo en el 2010 y en el 2015. Antes de llegar al Parlamento, yo ejercía en forma privada la abogacía y el notariado. Trabajaba en una empresa de fabricación de cerámicas rojas y ejercía la libre profesión del abogado. Soy de Paysandú. Vivo y soy de Pueblo Victoria, La Teja. Yo soy nacido en Montevideo, pero estoy vinculado a través de mi familia paterna al departamento de San José, que es donde voto hace muchísimos años. Soy de Canelones, de varios lugares de Canelones, pero siempre en el departamento. Que el hombre sepa que el hombre puede. Esperar lo inesperado. Que los más infelices sean los más privilegiados en mi frase de cabecera. Adelante y con fe. En el Frente Amplio, desde el invierno de 1983, lo dejo el sábado de la Semana Santa del 2007. Y el PERI arranca por el 2012. Y en esa estoy. Por el año 84, ya ingresé por primera vez a un comité de base. Y desde ahí, la militancia me fue llevando a lo social y a lo político siempre. He militado políticamente toda la vida, ¿no? Originariamente en el Partido Nacional. Y bueno, desde que conformamos el movimiento social artiguista, en el movimiento social artiguista y Cabildo Abierto. De toda la vida, nací en esto, en el partido. No hay otra manera de solucionar los problemas de los seres humanos que esta sin andar a los palos ni a los piñazos. ¿Nos guste o no? No hay una respuesta clara en cuanto a por qué la política. Si está claro, mi interrogante siempre de por qué no podemos vivir en una sociedad más justa. Y a partir de eso, tratar de incidir en la realidad. Y la política, para mi gusto, es el mejor camino. Es un camino que clarifica, que te forma y que transparenta cualquier recorrido. Me interesó siempre la política porque de alguna forma es donde se decide la forma de organizar la sociedad y se decidan las normas que van a regir la vida en sociedad. Porque me parece la forma más concreta y más clara de poder transformar las cosas del entorno, más allá del entorno principal o más próximo. O sea, me parece la forma de trascender y de poder arreglar problemas que no solo involucren a uno y a su familia y a los más cercanos, sino a toda la sociedad. El PERI nace para... es otra manera de hacer política. Nosotros nos proponemos estar pensando en nuestra descendencia, como buenos mamíferos, en nuestra descendencia. Vale decir, si me plantean de aumentar la deuda y pagarla al 2055, voy a sostener siempre que no, radical e intransigentemente, porque la va a estar pagando un niño que cuando nace hoy, a los 35, se va a tener que hacer cargo de lo que yo gasto. No, me parece mal. Soy un militante de izquierda. Con el tiempo formé un concepto ideológico. Yo me considero marxista y siento que el Frente Amplio representa, con mi sector, lógicamente, lo que el pueblo, digamos, en su concepto de lucha y de superar determinadas cuestiones históricas, la sintetiza esa lucha en el Frente Amplio. Cabildo Abierto para mí es la síntesis de los partidos fundacionales y además recoge algunas ideas que también estuvieron en la fundación del Frente Amplio, que es la de darle carnadura al artiguismo. Por tradición y por convicción. Nací en una familia que era netamente blanca, tradicionalista del Partido Nacional, más de 120 años en servicio del partido. Y, por otro lado, porque me di cuenta, a través de la historia, de estudiar la historia y de ver los acontecimientos del país, que era el partido que me identificaba con la libertad, que me identificaba con los principios de igualdad y fraternidad, que eran los básicos para una persona que quiera su paz y que quiera su país. Por eso el Partido Nacional. Me encanta esta sección armada por nuestra producción, por Ceci Presa, que está recorriendo los pasillos del Palacio, con fe, perdón, a nuestro camarógrafo. La verdad que está muy bueno para irlos conociendo a quienes debutan en su accionar parlamentario. Por ahora van a estar suspendidas las sesiones hasta el 3 de abril las de diputados, tanto en el pleno como en comisiones. Y lo que es el Senado, la primera que se suspendió fue ayer, miércoles 18, estaba prevista la primera sesión del Senado y fue suspendida y también lo va a hacer la del próximo 1 de abril. Sí, lunes o martes se habían reunido un poquito. Sí, se estaban reuniendo. Llamaba la atención verlos. Obviamente que esta medida se va aplicando cada vez con mayores exigencias en los lugares donde se puede y están intentando hacer teletrabajo. Y la que de verdad nos puede contar cómo se siente la cuarentena... Y porque está haciendo teletrabajo en estos instantes.